Veo que está muy dolido Pedro Salinas porque le han incautado la casa y tal, ¿no? Y que Paolo Ugaz y tal. A ver, a ver. Pedro Salinas y Paolo Ugaz tienen dos problemas separados que ahora parece que se han juntado por una impericia de este señor Pedro Salinas. Ubícate la carita del periodista Pedro Salinas. A Pedro Salinas le han ido a incautar su casa por una complicidad en un acto de corrupción de Paolo Ugaz. Pero Pedro Salinas tiene su propio problema en el caso de La Bajato. Y a Pedro lo conoce y me conoce de todo de la vida. Yo no tengo nada personal en contra de Pedro en absoluto. Conozo a su exesposa. Lo he visto a él tomándole fotos a su hijo con Cipriani, hermano, el día que su hijo se... se... hacía la confirmación. Entonces, yo no tengo nada personal en contra del tipo. Pero el tipo tiene un problema grave. Él y Freddy Echerinos de Chizac han prestado una factura, ¿no es cierto?, a Grañi Montero para falsear un aporte a la campaña del no de la señora Susana Villarán. Corrupta funcionaria en la Municipalidad de Lima. Y ese, Pedro, es un problema que tienes grave, serio y que es cana. Eso es lavado de activos. Eso es cana para ti y para Freddy Echerinos. Que podrá tener todas las simpatías del caso y que podrá ser muy relacionado en el mundo de la prensa, lo que tú quieres. Pero eso está en una carpeta fiscal porque te ha tirado dedo Graña Miro Quesada, Graña Acuña, te ha tirado dedo el señor Barata y hay uno más que no estoy seguro si es Raimundo Trinidad Serra. Te ha tirado dedo. Es otro, me parece. Pero además también el señor Vidaurreta, que es el dueño de Ogilvy. Que vinieron, se presentaron a los dos señores, ¿sabes qué?, vamos a hacer una finta de una factura para que tú le pagues a Chizac. Ah, ya, ok, 200 mil dólares. Ese problema es de Pedro Salinas. Ese es un problema. En donde no tiene nada que ver Pablo Gás. Ni sus amigos, ni nada. Es un problema delictual. Eso es haber cometido un delito. Es como que yo agarre una factura mía y la preste para Odebrecht o para Graña y Montero. Será problema de mi empresa. Ahí esa empresa tiene dos dueños. Tú, Pedro, y Freddy. Ese es un problema. La señora Paola Ugaz tiene otro problema, en donde no tenía nada que ver este señor, sino según imputación de José Domingo Pérez. La primera es José Domingo Pérez. Acá también es José Domingo Pérez, por el caso de La Bajada. La señora Paola Ugaz, según el señor José Domingo Pérez, la imputación fiscal se dedica a lavar activos. De varias maneras. Pitufeo. Es decir, toma dineros, le da dineros a terceras y cuartas personas, esas personas las depositan en el banco, le dan su tarjeta de débito, la señora retira 85, esas personas se quedan con 15 en un primer momento, después ya no los 15 mil soles que se tenían que quedar, o el 15%, sino el 10, después el 5 no cumple, todos los señores se enteran de que la señora ha sido funcionaria pública de Susana Villarán. funcionaria pública, como cualquiera, nombrada, que veía redes, que chismea, lo que sea. Tenía un nombramiento como funcionaria pública. En una campaña en donde han corrido platas de las chalinas verdes por todos lados, y ella viajaba al exterior. Entonces el fiscal José Domingo Pérez, búscame la carita, ¿qué hará de José Domingo Pérez? No la derecha bruta achorada, no Alan García que está muerto, no está Keiko que está con COVID, no. José Domingo Pérez, le investiga a la señora, Pablo Lugas, en su condición de lavador activos. No la entrevista porque es periodista, ni porque es bonita, ni porque tiene amigas, ni porque es amiga del embajador de Estados Unidos, Liz Aquena, ni porque se toma toda la foto, sabía si por haber con la embajadora de Reino Unido, porque el esposo siendo Reino Unido, ella planea quitarse. José Domingo Pérez, le alerto a las dos embajadas. Está bien difícil que una embajada se preste a que mi refugio y tal. Esta señora, Pablo Lugas, la imputación fiscal es que recibe dinero y se dedica a lavar con pitufeo, con compra de casas y con compra de terrenos. Y hay cuando menos de cuatro a seis colaboradores eficaces que no tienen nada que ver con sus investigaciones, ni al Opus Dei, ni al Sudalicio, ni nada. Pues nadie va a ser tan loco de ir a decir canénme por la señora. Y no se conocen el uno con el otro y tal. Sino que esta gente se ha dado cuenta que los fondos que esta señora le daban podrían ser de Odebreg o de OAS. Porque Odebreg y OAS han coimeado a la señora Villarán a la que ella tanto defendía. Y ha sido funcionaria de confianza de la señora Susana Villarán. Entonces, por eso tiene un problema. No tiene nada que ver con sus investigaciones y con su labor periodista. Que he hecho ese paso de qué vive ella y de qué vive Pedro Salinas. Porque todo el día hablan mi investigación, como si eso le fuera dinero, como si hacer un libro. Yo he hecho un libro más vendido que el de Pedro Salinas y yo no vivo. Se acabó en un mes esa plata. O sea, de qué viven. ¿No es cierto? Entonces, ¿en dónde se han juntado sus desgracias? Repito, él por prestar la factura de Chizac y ella por dedicarse a esto en dos carpetas fiscales diferentes. En donde Pedro le vende a la señora que es una pinche periodistita. No es más. No es una empresaria. No es una millonaria. ¿No es cierto? Es una corresponsalía. Tiene un ingreso así y tiene una vida asá. ¿No es cierto? Y le compra un terreno. ¿Entonces de dónde salió la plata? Por eso es que lo están investigando. No por otra cosa, Pedro. Es más, como yo me llevo bien con él, cuando nos cruzamos nos saludamos, no hay ningún tipo de antipatía. Te invito a este programa a Bocombaters el tiempo que quieras, Pedro, para hablar del tema. De tu tema. ¿Me entiendes? De tu tema. Tú tienes un tema serio con Chizac. Serio, serio, serio. No es cualquier tema el de Chizac. Por mucho que Freddy diga, lo tengo controlado, la Fiscalía no. Tiene un problema de cárcel. De cárcel. Y ahí no tiene nada que ver si escribes o si no escribes, si eres Pate Luna Galvez o si eres de la U, de Alianzo y de Cristal. No tiene nada que ver eso. Ese problema lo tienen. Y acá no hay persecución por tu opinión porque por último, ¿acaso José Domingo Pérez te persigue a ti por tus opiniones? ¿Qué José Domingo Pérez es del Sodalicio, es de Fuerza Popular o del APRA que te tiene bronca? No tiene nada que ver eso. No tiene absolutamente nada que ver. Ni para Pablo Lugar ni para el señor. El ser periodista no te da patente de corso, como diría mi tío Campitos, para denquir. No tiene nada que ver. No es cierto. Si yo cometo un delito común y silvestre, me voy en can igual. Así sea periodista, sea brocaster, escriba. y Pedrito, tu carrera y la mía creo que tienen una pequeña diferencia por decirlo en términos eufemísticos, ¿no es cierto? Ya no te digo lo de Pablo Lugar, ¿no? Si se llama carrera periodística lo que ella tiene. Es muy sencillo, cada uno tiene que defender sus problemas penales con sus abogados y con siete buenos abogados que lo vas a necesitar. Dicho esto, con paciencia y con salivita, comprar un lote o terreno porque tú ya sabes que es súper importante porque es de misioneros tener un lote a futuro que se reevalúe. Para eso está Centenario, ahora lo puedes comprar en el sur de Lima. Escanea el QR que está en la pantalla, conoce los cinco grandes proyectos que tiene Centenario en el sur de Lima y llévate un bono de mil soles para que puedas comprar tu lote sin iniciar hasta 15 años para pagar. Más información en www.terreno.pe Un bono de mil soles, te doblas. Gracias por ver Willas o contáctalo a la gente de Centenario al 616 9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios. Fácilote, pregunta por el bono de los mil soles para que tengas un lote en cualquier de estos cinco grandes proyectos al sur de Lima. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.